La nueva directora de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, Beatriz Maeso, ha negado en su presentación ante los medios que pertenezca a la llamada caverna mediática. Pues mira, es que con respecto a la caverna mediática, me considero tan fuera de ella y cualquiera que me conozca sabe que estoy tan fuera de ella que algunos deberían de releer a Platón y ver de verdad quién está dentro y cuál es la proyección que ven de ellos mismos. Ha manifestado que no le ha dado mucha importancia a las críticas recibidas, ya que se considera una profesional y entiende que sus críticos han sido muy repetitivos y solo se han fijado en una parte muy pequeña de su trayectoria en los medios de comunicación. Creo que nada más que han sido bastante repetitivos en la crítica, se han agarrado algo que carece de valor. Yo he sido una profesional independiente que he trabajado con todos los medios nacionales, y no solo nacionales sino también internacionales, y ellos pues se han agarrado a un contrato o a una producción que yo he podido decidir a lo largo de 20 años de carrera. No me parece significativo y tampoco le ha dado mucha importancia, la verdad. Se ha dicho que Maeso iba a sacar a los políticos de Canal Extremadura. La nueva directora lo ha negado y ha dicho que la televisión pública extremeña será plural e integradora y estará llena de políticos de todos los lados. Los políticos no pueden salir de la corporación, será que integremos a todos los políticos dentro de nuestra televisión, que sea una televisión plural y que sea capaz y que tenga la capacidad de integrarlos a todos. Es una televisión regional y los informáticos estarán llenos de nuestros políticos de todos los lados. El papel de Izquierda Unida ha sido clave en el nombramiento de Beatriz Maeso. Para apoyar con sus votos el nombramiento de la candidata del Partido Popular, Monago ha tenido que firmar un documento de 11 puntos encaminados a reformar en profundidad la radio y televisión pública extremeña. Para Beatriz Maeso, estos criterios deberían regir cualquier televisión pública regional. Bueno, la verdad que eso se trata de explicar un poco cuál es el modelo televisivo que queremos. Como saben, hay unos puntos principales que ha impuesto Izquierda Unida y que nosotros, además, apoyamos. O sea, son los principios básicos que deberían regir cualquier televisión autonómica, cualquier televisión regional. Que son esos principios de pluralidad, de transparencia, intentar incorporar también el tema del rendimiento económico fuera de las subvenciones, un poco el adelgazamiento de la estructura, montar una cúpula directiva distinta a la que hay ahora. Bueno, luego se trataría de entrar en temas de programación, pero bueno, que ya eso ya... De verdad que cuando haga la siguiente comparecencia explicaremos bien cómo se va a desarrollar ese cambio. Beatriz Maeso se ha mostrado encantada de volver a su tierra, Extremadura, donde tiene la intención de cambiar el ente público regional. Este cambio se regirá por tres principios, transparencia, servicio público y eficacia en la gestión. Esto es una oportunidad a nivel personal y profesional muy importante para mí y para mi vida. Vuelvo a mi tierra, vuelvo a Extremadura, con el compromiso profesional de coordinar un cambio en la coordinación de medios audiovisuales extremeños, un cambio hacia lo positivo, hacia lo abierto, integrador, que se rija por tres principios que considero fundamentales, la transparencia, el servicio público y una gestión eficaz. Por encima de toda la polémica que se ha creado en torno a ella, Beatriz se define como una profesional y ha avanzado los primeros pasos que pretende dar en su nueva andadura como directora de la CECMA. Entre ellos, reunirse con las productoras y con los trabajadores, a los que considera el principal activo con el que cuenta Canal Extremadura. Yo sé que se ha hablado mucho de Beatriz Maeso estos últimos tiempos y lo único que quiero que sepan es que Beatriz Maeso es una profesional extremeña que cree absolutamente que Extremadura tiene el potencial para posicionarse en el mercado audiovisual. Para ello, lo primero que voy a hacer va a ser una reunión con las productoras extremeñas, ver cuál es su situación, cuáles son sus dificultades actuales y cuáles son las aportaciones que cada uno de ellos pueden hacer a nuestra radio y a nuestra televisión. También me voy a reunir con los trabajadores de la radio y la televisión extremeña, conocer su situación, sus capacidades, porque de verdad confío que ellos de verdad son el principal activo que tenemos. Aprovecho hoy también para anunciar que haré una comparecencia a petición propia en el Parlamento para explicar cuál es la situación real de la CEXMA hoy en día, desde cuál es el punto de partida que tenemos de aquí en adelante y cuál va a ser el plan estratégico que vamos a desarrollar para cumplir los objetivos que hoy nos proponemos. El camino de Beatriz Maeso como directora general de la CEXMA acaba de comenzar. El camino de Beatriz Maeso como directora general de la CEXMA